La voluntad del pueblo se hace presente hoy aquí Para darte el simonio de que iniciamos juntos una nueva etapa Es mi objetivo construir un país más allá de las ideologías Una sociedad amable y solidaria Tenemos los recursos, la voluntad y el coraje Voy a emplear la sensatez y los son los principios Trabajaré para el futuro, pero para un futuro que nos alcance a todos No voy a dejar de luchar Voy a luchar por mejorar las condiciones en que viven los hombres Y por qué no, por mejorar a los hombres mismos No me cansaré de hacer gestos de reconciliación En eludibles cuando se trata de mirar hacia adelante Y de incluir a todos y a cada uno Aspiro a la convivencia de las personas Construyendo fuente entre nosotros Haciendo posible una sociedad más justa Y sin prejuicios Así, en una nación como la nuestra Integrada por hombres y mujeres de distintos orígenes Pero unidos en el amor A la tierra compartida ¡Hombre! Mujeres En el norte En el sur En el alma Y en sus entrañas Les hablo desde el corazón Les hablo desde la razón Estamos llamados a ser uno Para poder ser todos Les hablo desde el corazón